Vamos a la palabra Génesis 48, Génesis capítulo 48 versículo 8, ¿cuántos están preparados para recibir esta palabra? Vio Israel, Israel es Jacó, vio Jacó los hijos de José y dijo y él hace una pregunta ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? Respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí y él dijo acércalo ahora a mí y los bendeciré, quiero que vea el corazón del abuelo, lo primero antes de besarlo, de abrazarlo déjame bendecirlos, déjame poner la bendición sobre ellos, amén acércalo ahora a mí y los bendeciré, ¿qué dijo? los bendeciré, quiero que no se olvide eso, los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver, este es un problema que nos pasa a nosotros, que nos vamos poniendo viejos pero no empezamos a ver, tenemos que comprar lentes, que no podía ver, les hizo pues acercarse a él, él los besó y les abrazó el abuelo, dijo Israel a José, Jacó a José no pensaba yo ver tu rostro, he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia, entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra y los tomó José ambos, Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel y Manasé a su izquierda la derecha de Israel y los acercó a él, recuerde que el mayor es Manasé, versículo 14, entonces Jacó extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, tenía que poner su mano en la cabeza de Manasé que era el primogénito, pero curiosamente ¿qué es lo que hace? Jacó pone la mano derecha en la cabeza de Efraín que es el menor Amén, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasé, colocando así su mano adrede, diga conmigo adrede, aunque Manasé era el primogénito, o sea una cosa así, la lógica que los bendijera pusiera las manos sobre cada uno, José los puso en esa dirección, Manasé al lado izquierdo para que la mano derecha de Jacó ponga sobre su cabeza, pero ¿qué es lo que hizo? Jacó adrede, cruzó las manos versículo 15 y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene de que yo soy hasta este día el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mi padre Abraham e Isaac y multiplíquense en gran manera en medio de la, de la tierra Dios bendiga su palabra, Amén cuando uno busca la palabra Manasés que es el primogénito de José significa Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre una versión dice, Dios me hizo olvidar todas mis angustias y a todo lo de la familia de mi padre otra versión dice, Dios ha hecho que me olvide de todos mis problemas y de la familia de mi padre última versión, Dios me ha hecho olvidar todo mi sufrimiento y mi casa paterna los nombres en todo lo que es el pueblo de Israel tienen significados y en el caso de Manasés significa eso, Dios me ha hecho olvidar recuerde por todo lo que pasó José José pasó por mil cosas sus hermanos querían matarlo después lo vendieron después lo mandaron a la cárcel entonces cuando le nace un hijo como que ese hijo trae una bendición para hacer olvidar cosas ponga atención a esto un hijo cuando llega un hijo da tú a luz un hijo la esposa o la hermana ¿verdad? trae esta bendición de olvidar sufrimientos chao me voy muchas familias mujeres que de repente se paran madres que tienen que asumir la responsabilidad con sus hijos tienen que ver que el hijo trae una bendición para hacer olvidar sufrimientos aquí todos son felices entonces cuando nace literalmente cuando nace Manasés el primogénito ¿qué simboliza eso? Dios me ha hecho olvidar mi familia, mi parentela, los sufrimientos eso significa Manasés el que hace olvidar quiero que pongan atención a esto las desgracias anteriores no pueden amargar mi presente lo escribí porque me encantó las desgracias anteriores no pueden amargar mi felicidad del presente ¿cuánto lo creen? un hijo trae esa bendición de olvidar el temor que tengo que tengas el hijo y nunca te has olvidado y vives amargado y vives amargada cuando el hijo la bendición del hijo de tener el hijo de criar el hijo no es una carga porque aunque mi padre y mi madre me dejaren Jehová me recoge con todo con todos mis problemas con todas mis crisis Dios me recoge no me deja huérfano no me deja solo no me deja sola entonces hay una bendición que el hijo hace olvidar desgracias tal vez cuantas mujeres tal vez que fueron abandonadas con sus hijos y que eso le amargaron la vida se olvidaron de ser felices se olvidaron de disfrutar la vida de poder entender que Dios es poderoso para cambiar mi lamento en baile las adversidades se habían transformado en bendición entonces y eso lo entiende José entonces cuando le nace el hijo le pone manasé Dios me ha hecho olvidar voy a mirar hacia adelante de aquí para atrás no podemos hacer nada pero de aquí hacia adelante va a haber algo glorioso nadie me va a impedir que sea feliz ¿cuánto lo creen hermanos? ¿cuánto da un aplauso al Rey de Reyes? Señor de los señores de gracias anteriores no pueden amargarme mi presente porque el hijo va creciendo y Dios va poniendo gracias sobre los hijos favor sobre sus hijos bendición sobre sus hijos entonces al verlo crecer imagínense que del colegio te llaman su hijo un siete puro siete ¿qué entendió José? que tú y yo no hemos entendido pero si yo vivo amarga no disfruto los siete de mi hijo no disfruto las habilidades de mi hijo no disfruto las habilidades de mi hija porque mi dolor es más grande ¿había usted alguna vez pensado que Dios no iba a pensar que algún día te podrían abandonar me podrían abandonar ¿y qué íbamos a hacer? eso significa manasé el que me hace olvidar mi desgracia el otro hijo Efraín que significa Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción aquí aquí me tuve un choque así porque no puedo porque no son sinónimos fructificar no lo puedo unir con aflicción pero Dios lo puede hacer usted puede juntar aflicción literalmente con fructificación pareciera que no ¿verdad? creo que nadie puede fructificar si está afligido si está triste no tenemos la capacidad de de poder dar frutos porque es más fuerte el dolor José le puso al menor Efraín que significa Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción quiero que pongas atención a eso fructificar en la tierra de mi aflicción el temor que tengo que te quedes solo con la aflicción solo con la aflicción solo con la aflicción cuando aún en la aflicción tú y yo podemos fructificar cuando dice conmigo voy a fructificar en medio del dolor en medio de la aflicción Dios le trajo esta noche para darle esta palabra Dios quiere que usted en la condición que esté yo en la condición que estoy a pesar de eso podamos fructificar dile que está a tu lado vamos vamos a fructificar la palabra Efraín significa doble fertilidad este nombre es una expresión de la gratitud de José porque el Señor le había dado a él a un esclavo condenado a la servidumbre perpetua una familia feliz y dos hijos Manasés y Efraín y Dios lo llevó a ser el segundo después del faraón un esclavo uno que es de abajo entonces la importancia de esta noche de que tú y yo podamos entender que las desgracias anteriores no pueden amargar mi presente Amén vamos al versículo 8 del libro de Génesis 48 8 dice así vio Israel los hijos de José y dijo ¿quiénes son estos? recuerde que José recuerde que Jacón no había conocido a los a los hijos de José entonces él le dice acércalos ahora a mí y los bendeciré y eso es lo que me bendice de saber eso lo primero los bendeciré no le voy a comprar un regalo no lo voy a abrazar no lo voy a abrazar lo primero déjalo acércalo para bendecirlos los que somos abuelos andamos siempre pensando en comprarle algo al nieto ropita un juguetito cuando lo primero que tenemos que hacer tráemelo para bendecirlo tráemelo para bendecirlo acércamelo para poder bendecirlo una versión dice acércamelo para que le dé mi bendición esto lo está diciendo Jacó otra versión dice acércamelo voy a bendecirlo ahora entonces para el abuelo que es Jacó él quiere que estos dos nietos se acerquen con el único propósito de poder bendecirlos hay gente que ama la maldición y no le gusta la bendición Dios quiere que nuestro lenguaje sea un lenguaje de bendición que siempre podamos estar bendiciendo cuanto más a los que llevan nuestra sangre poder bendecirlos poder estar con ellos vámonos al versículo número 10 y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver les hizo pues acercarse a él y él les besó y les abrazó versículo 11 dijo Jacó a José no pensaba yo ver tu rostro he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia cuánto creen que Dios siempre va a superar nuestras expectativas señoras y señores Dios siempre va a superar tus expectativas siempre él las va a superar porque Jacó le dice no pensaba yo ver tu rostro menos la de tus hijos pero Dios me ha hecho ver también a tu descendencia toda buena dadiva proviene de Dios toda gracia proviene de Dios toda bendición proviene de Dios Dios me ha hecho ver no solo tu rostro sino también ver el rostro de tus hijos que tremenda bendición verdad versículo 12 entonces José los sacó de entre su rodilla y se inclinó a tierra y los tomó a José a ambos a Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel y a Manasés a su izquierda porque José quiere que Manasés el primogénito le ponga las manos y él está al lado izquierdo que Dios nos bendiga y los acercó a él versículo siguiente entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín que era el menor y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés colocando así su mano adrede aunque Manasés era el primogénito la palabra adrede significa con la intención de causar un determinado efecto y no por descuido ¿cuántos creen que Dios es intencional? Dios es intencional no es que Jacob haya querido por iniciativa propia de él sino que el Espíritu de Dios lo llevó a poner la mano derecha sobre la cabeza del menor no sobre la cabeza del mayor porque Dios es inintencional el que tú estás aquí es porque Dios es intencional el que yo esté predicando esta palabra es porque la palabra que tú necesitas y es la palabra que va a dar fruto y resultado en tu vida porque la fe viene por el oír la palabra ¿cuántos lo creen? diga conmigo Dios es intencional Dios hace las cosas adrede lo que yo no entiendo lo que tú no entiendes Dios si sabe porque lo hace Dios si sabe porque lo hace y si hay cosas que tú y yo no las sabemos Dios si las sabe y él sabe porque las hace entonces Dios es intencional Dios hace las cosas adrede y aunque yo no lo entienda porque lo hace así porque Dios hace cosas adrede y tal vez muchas de las situaciones que tú y yo vivimos Dios las hace adrede y qué significa la palabra adrede que la hace con intención Dios tiene un propósito para hacer sigamos bendijo a José diciendo cuando dice y bendijo José está bendiciendo a sus hijos mire esto esta es una oración que yo siempre hago el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día desde que nací desde que naciste hasta este día todo lo que Dios ha hecho hasta este día el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día eso habla de sustento desde el día que tú y yo nacimos Dios tiene memoria de nosotros Dios tiene cuidado de nosotros cuánto lo creen él ha sido nuestro sustento desde el primer día hasta el día de hoy por eso podemos decir Edeneser hasta aquí nos ha ayudado el Señor verdad hasta aquí Dios te ha ayudado hasta aquí Dios te ha guardado podría haber sido peor sin él habría sido peor pero Dios te ha guardado cuánto lo creen lo segundo que es tan importante porque el alimento es importante el sustento es importante pero hay una segunda y cuál es la segunda vamos al reciclo 16 el ángel que me liberta de todo mal no de algunos males de todo mal o sea el que me sustenta también me envía su ángel para que me cuide para que me proteja en el reino de Dios no sólo hay sustento también hay protección Dios guarda a lo suyo Dios protege a lo suyo te tengo una buena noticia hay un Dios que provee que suple y eso es lo que Dios quiere que tú lo entiendas desde el principio hasta el final hasta el día de hoy Dios ha sido bueno hasta el día de hoy Dios ha tenido misericordia hasta el día de hoy Él nos ha librado hasta el día de hoy nada nos ha faltado pero también te envía su ángel que te envía su ángel para qué para que nadie te haga daño para que nadie te haga daño por eso por eso me encanta me encanta Jacob porque Jacob está a punto de morirse y Él está diciéndole a su nieto el Dios que me ha acompañado toda mi vida ese mismo Dios los va a acompañar a ustedes ese Dios que me ha provisto a mí le va a proveer a ustedes porque hay una experiencia hay un testimonio vivo creo que nadie me entendió esa parte que tremendo es poder soltar sobre mi nieto mi experiencia el que me ha cuidado lo va a cuidar a ustedes el que me ha provisto a mí le va a proveer a ustedes esa es la bendición que Jacob le está entregando a sus nietos pero si yo fuera entre tongó y los vilo si yo fuera ni muy adentro ni muy afuera no tengo la autoridad para poder decir porque al final estoy delegando algo que viene de parte de dios verdad estoy delegando algo que no es mío sino que es algo que dios me ha dado entonces mi experiencia se la estoy traspasando a mis nietos mi experiencia se la estoy traspasando a mis nietos por eso cuando cuando yo conocí al señor a los 22 años yo era un chiporrito yo no sé quién tiene 22 años yo tenía 22 años cuando conocí a cristo 22 años nunca me aparté de él hasta el día hoy tengo 66 que no se me nota es otra cosa pero o sea más de 40 años yo he visto al señor sobre mi vida yo sería el primero decirle sabe vaya a jugar a la pelota mejor no váyase a jugar pool porque esto de la religión a veces sí a veces no no sí sí no pero yo doy testimonio por eso le puedo transmitir la bendición que Dios me ha dado a mí se la puedo transmitir a mis nietos y poder decirle a estos muchachos el que me ha sustentado desde que nací hasta hoy y el que me ha enviado su ángel para que me cuide porque ha sido literal porque me ha cuidado me ha protegido en todos estos años entonces Dios me da esas promesas las he vivido las he experimentado entonces tengo la autoridad moral para poder decir sobre mis nietos Señor así como tú lo hiciste conmigo hazlo con ellos ¡eh! ¡tremendo! eso es tremendo mucha gente hace una oración Señor bendice a mi nieto que la haya bien cuida lo protege pero hacer una oración el Dios desde que nací hasta el día de hoy y el Jacob ya tiene más de 100 años el que me ha bendecido lo declara sobre su descendencia lo declara sobre su descendencia su experiencia personal se la transmite al ponerle las manos sobre su nieto Jacob hace un recuerdo de la experiencia de la bondad de Dios hacia él el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día el ángel que me liberta de todo mal una versión dice ha enviado a su ángel para librarme de muchos peligros otra versión dice el ángel me ha salvado de todo mal todas las experiencias que uno ha vivido Dios guardando por eso por eso esto de el Dios de Abraham el Dios de Isaac el Dios de Jacob el Dios de José el Dios de Moisés el Dios de Josué el Dios de Samuel de David de Josafat el Dios de los reyes el Dios de los reyes de Judá Salomón ellos podían tener la experiencia de sus antepasados de saber que lo que Dios hizo con ellos Dios también lo iba a hacer con nosotros porque la promesa es que el Dios de ayer es el Dios de hoy él no cambia yo entonces el Dios de ayer es el Dios de de hoy por eso tenemos que ser buenos cristianos personas correctas porque estoy mirando mi futuro estoy mirando mi presente porque hacia atrás no podemos hacer nada pero si podemos hacer mucho de aquí hacia adelante entonces cuando yo conocí al Señor a los 22 años perdón que insista con esto desde ese día Dios me guardó los otros 22 años para atrás igual me guardó el único problema que yo no sabía que me guardaba pero él desde que naciste hasta el día de hoy el ángel que él envió para que te guarde de todo mal eso es verdad esto no es una fantasía esto no es un libro histórico esto es una realidad hay ángeles que acampan a nuestro alrededor y nos defienden nos defienden nos defienden vamos denle un aplauso fuerte Dios nos bendiga la biblia dice por todo por todo el tiempo que hemos vivido en este mundo hemos experimentado esas dos cosas que cosas sustento y el ángel que nos libra de todo mal y Jacob dice y se ha perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mi padre Abraham e Isaac y multiplíquense en gran en gran manera les recomienda a seguir el ejemplo de ellos de Abraham de Isaac por eso la importancia de hacer bien las cosas caminar bajo la dirección de Dios porque Dios es intencional cuando cuando tú y yo no hacemos cosas bien Dios hace cosas adrede para que tú y yo nos demos cuenta para que volvamos nuevamente al camino Dios hace cosas adrede porque te ama porque me ama entonces Dios 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 hace cosas de manera intencional que tú muchas veces no entiendes pero Dios las hace para que tú entiendas que Él te ama en grande manera sigamos leyendo pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín le causó esto disgusto mire aquí José hay algo que no entiende que su papá pone la mano derecha en el menor no en el primogénito le causó disgusto y hació la mano de su padre trató de quitársela para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasé o sea José insiste de que él tiene que bendecir a Manasé y le saca la mano y se la pone en la cabeza a Manasé pero mire lo que pasa versículo 18 y dijo José a su padre no así padre mío porque este es el primogénito pon tu mano derecha sobre su cabeza mire la respuesta de Jacob mas su padre no quiso y le dijo lo sé hijo mío lo sé en otras palabras sé lo que estoy haciendo sé lo que estoy haciendo también él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones sabe mientras yo preparé este mensaje Jacob hace y pone esa palabra porque Jacob era el menor Esaú era el mayor por eso la importancia de la experiencia que uno vive porque lo que uno vive lo transmite lo voy a decir acá la experiencia que uno vive la transmite y Jacob transmitió en la vida de Efraín la misma experiencia que vivió él que él no debió haber sido al que habían sido bendecidos porque el primero era Esaú Esaú todos piensan que Jacob era Colo Colo pero no no hay ningún versículo que respalde eso esta cosa me sacó del mensaje yo sé que hay varios profetas profetas quiero decirle algo a los profetas de repente también me viene el espíritu profético pero quiero decir algo a los profetas muchas de nuestras profecías las canalizamos con la experiencia que nosotros vivimos yo soy del sur de coronel y eso está lleno de profetas pero todos profetas que viven en la pobreza en las necesidades y transmiten esa esa miseria transmiten esa pobreza muchas de nuestras profecías son nuestras experiencias si yo soy bendecido voy a querer bendecir voy a querer bendecir pero si yo no soy bendecido sin duda que voy a soltar dolor tristeza su padre no quiso y le dijo lo sé hijo mío lo sé también él vendrá a ser un pueblo y será también las mismas palabras que dijo Isaac a Esaú tú también vas a ser bendecido el único problema que Jacob va a ser más grande y muchos de nosotros los profetas porque también me considero un profeta no siempre pero alguna les achunto es que yo transmito lo que yo vivo comparto lo que tengo doy lo que tengo pero allá en mi tierra los profetas viven conocí muchas mujeres lindas en el Señor pero con tremendas necesidades y es complejo poder transmitir su experiencia pero cuando Dios a ti te bendice y tú tienes la experiencia de que del día que naciste hasta hoy Dios te ha protegido te ha bendecido te ha guardado tú puedes declarar esa misma palabra sobre tus hijos y sobre los hijos de tus hijos y si Dios ha enviado su ángel para protegerte tú vas a tener la autoridad moral espiritual para poder decir el ángel que me guardó a mí te va a guardar a ti cuántos lo creen que así va a ser el ángel que me guardó a mí te va a guardar a ti por eso la importancia del fruto de cuáles son nuestros frutos el árbol bueno da buenos frutos el árbol malo da malos frutos entonces tú y yo hemos sido diseñados para dar buenos buenos frutos y quiero que suba el coro por favor y quiero que no se olvide Dios hace cosas adrede Dios es intencional yo no sé por qué me puse en el vaso tan lejos adrede de manera intencional quiero terminar diciéndole manasés significa el que hace olvidar y cierro los ojos para no mirar a nadie hay cosas que tenés que olvidar las cosas viejas pasaron desgracias interiores que no pueden amargar tu actual tu actual felicidad tu presente no renuncies a ser feliz Dios Dios me bendijo en la tierra de mi aflicción donde Dios me bendijo a mí en Santiago porque no me Dios no me bendijo en Lota en Coronel en Chuaier Camilo Lavarría Los Rojas Dios me bendijo en Santiago y que ha sido Santiago para mí la tierra de mi aflicción porque nadie me conocía y surgir en la vida en el reino de Dios si Dios no está contigo nunca va a ser lo mismo pero es distinto cuando Dios está contigo pero igual Dios te bendice en la tierra de tu aflicción por eso cuando veo un hombre que es bendecido por Dios digo por las que tiene que haber pasado porque hay gente que solo ve la bendición dice wow media iglesia media pantalla pero la Biblia dice Dios me bendijo en la tierra en la tierra de mi aflicción solo yo sé cuáles son las aflicciones que yo he tenido que vivir pero y aquí es donde se marca un poco que la bendición te ayuda a poder entender las aflicciones que el reino de los cielos es así que muchas de las bendiciones primero tenemos que vivir situaciones complejas que nada es gratis nada siempre hay un precio que tenemos que pagar por eso cada vez que veas un hombre que Dios lo ha bendecido respétalo y acuérdate de esta palabra en la tierra de su aflicción que Dios nos bendiga póngase de pie por favor quiero pedirle al Señor quiero ser profeta hoy día quiero profetizar sobre usted de lo que yo he recibido darlo de gracia porque de gracia lo he recibido poder decir como dijo Pedro y Juan no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy y que usted crea que lo va a recibir y que usted crea que lo va a recibir Dios hace cosas adredes y Dios te ha traído esta noche para que tú y yo podamos entender que hay cosas que ya no controlas que Dios es soberano dice la escritura que cuando uno era joven se lo dijo Jesús a Pedro cuando tú eras joven ibas donde tú querías pero ahora que eres viejo otro te ciñe otro te guía otro te lleva entonces hay cosas de nuestra vida que Dios las hace adredes que Dios las permite que hace carambola tira para allá para pegar acá porque no hay otra manera que tú y yo entendamos dos cosas vamos a orar número uno que desde el día que nacimos hasta cuando partamos del escenario Dios nos guarde Dios nos provea siempre Dios nos provea siempre vamos a orar por la provisión y lo segundo vamos a orar para que el ángel del Señor vaya delante de ti para que nadie te haga daño hay cosas que tú y yo no podemos evitarlas pero si hay un Dios que tú y yo servimos que envía su ángel quiero que repita la oración que voy a hacer quiero que todos oremos con fe y creamos que esta noche de manera intencional Dios te trajo Dios lo hizo ora conmigo Señor Jesús vamos Señor Jesús Señor Jesús quiero darte gracias quiero darte gracias tu palabra es fiel y verdadera tu palabra es fiel y verdadera tu palabra es fiel y verdadera lámpara a nuestros pies tu palabra lámpara a nuestros pies tu palabra y lumbrera a nuestro caminar y lumbrera a nuestro caminar y yo te doy gracias por esta palabra esta noche esta noche algo que no era para mí algo que no era para mí tú me lo estás dando tú me lo estás dando tu perdón tu perdón tu misericordia tu misericordia tu bondad tu bondad tú cambiaste las manos tú cambiaste las manos y lo hiciste adrede y lo hiciste adrede yo era Efraín yo era Efraín yo era el menor yo era el menor no era Manasés no era Manasés pero Jacob pero Jacob Que simboliza a Dios Que simboliza a Dios Lo hizo adrede Lo hizo adrede Porque Dios es intencional Porque Dios es intencional Y te bendijo Y te bendijo Y Dios te va a ayudar Y Dios te va a ayudar Y Dios te va a levantar Y Dios te va a levantar Y Dios te va a sanar Y Dios te va a sanar Y Dios te va a ayudar Y Dios te va a ayudar Y Dios te va a bendecir Y Dios te va a bendecir Dios te va a bendecir Dios te va a bendecir Quiero que lo creas Quiero que lo creas No era para ti No era para ti No era para ti No era para ti No eras el primogénito No era el primogénito Pero esta noche Pero esta noche Dios cambia las manos Dios cambia las manos Dios cambia las manos Dios cambia las manos Y te transfiere Y te transfiere Algo sobrenatural Algo sobrenatural Algo glorioso Algo glorioso Algo poderoso Algo poderoso Y Él quiere que tú lo creas Y Él quiere que tú lo creas Y Él quiere que tú lo creas Él quiere que tú lo creas Dios cambia las manos Dios cambia las manos Y lo hace de manera intencional Lo hace de manera intencional Porque hay una bendición esta noche para ti Porque hay una bendición esta noche para ti Hay una bendición especial esta noche para ti Hay una bendición especial esta noche para ti Es específico Es específico Es para ti Es para ti Y en el nombre de Jesús Y en el nombre de Jesús Quiero que lo recibas ahora Quiero que lo recibas ahora Que lo creas ahora Que lo creas ahora En la Biblia señala En la Biblia señala Que por primera vez Que por primera vez Aparece Aparecen Poniendo las manos Poniendo las manos Sobre un ser humano Sobre un ser humano Lo hizo Jacob Lo hizo Jacob Lo hace con sus nietos 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 Abraham Abraham Le habló Le habló Isaac le habló Isaac le habló Pero Jacob puso las manos Pero Jacob puso las manos Hay una transferencia Hay una transferencia Y lo dijo Pedro Y lo dijo Pedro No tengo plata ni oro No tengo plata ni oro Pero lo que tengo te doy Pero lo que tengo te doy En el nombre de Jesús de Nazaret En el nombre de Jesús de Nazaret Levántate y anda Levántate y anda En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Se sano ahora Se sano ahora En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Hay caminos donde no había caminos Hay caminos donde no había caminos En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Puertas cerradas se abren Puertas cerradas se abren Ahora mismo Ahora mismo Quiero que lo creas Quiero que lo creas Quiero que lo creas Quiero que lo creas Quiero que lo recibas Quiero que lo recibas Porque Dios lo hace adrede Porque Dios lo hace adrede En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Que venga sustento sobre tu vida Que venga sustento sobre tu vida Los tiempos son difíciles Los tiempos son difíciles Pero que venga sustento sobre tu vida Pero que venga sustento sobre tu vida Y el ángel de Jehová Y el ángel de Jehová Te cuide Te cuide De todo mal De todo mal De todo mal De todo mal En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Quiero que levante su mano Un minuto vamos Y adoremos Quiero que adores al Señor Diciéndole gracias Señor Gracias Señor Dile gracias Señor Mi vida nunca va a ser la misma Nunca va a ser Mi vida la misma Aleluya Aleluya Quienes son estos Son mis hijos Tráemelos para bendecirlos Aleluya Quienes son estos Son mis hijos Acércamelo Para bendecirlos Aleluya Te adoramos Quiero que pongan por favor Génesis 48 8 Porque esto es lo que vamos a vivir Quien es Israel Jacob ¿Verdad? Jacob Vio Jacob Los hijos de José Y le dijo ¿Quiénes son estos? Yo a muchos de ustedes No los conozco ¿Quiénes son estos? ¿De a dónde son? ¿De a dónde vienen? Versículo 9 Respondió José A su padre Son mis hijos Que Dios me ha dado aquí Y él dijo Jacob Acércalos ahora a mí Y los bendeciré Y eso es lo que Quiero que usted crea Que Dios le va a bendecir Que Dios le va a bendecir Y que es lo que es la bendición de Dios Algo que marca la diferencia Se va a notar Algo que marca la diferencia En tu vida Se va a notar Que Dios te va a bendecir Y eso es lo que quiero que Que crea Quiero que levante tus manos Y cierra tus ojos Padre En el nombre de Jesús Quiero darte gracias Por darme Esta palabra Para ellos ¿Quiénes son estos? Sin duda Que a la gran mayoría No los conozco Pero son Tus hijos Son tus hijas Y Jacob dijo Acércamelos A mí Y los bendeciré Y yo oro Por esta bendición Oro por esta bendición Señor Para que descienda Sobre la vida De cada uno de ellos Que sean benditos Tuyos Que sean benditas Tuyas Señor Marca la diferencia En la vida De cada uno de ellos Señor Marca la diferencia Crea condiciones Favorables Crea condiciones Favorables A contar De este día En favor De la vida De cada uno de ellos Señor Crea las condiciones Solo te tenemos A ti Señor Solo te tenemos A ti Señor ¿A quién iremos? Dijo Pedro ¿Dónde iremos? ¿A quién iremos? ¿Dónde iremos? Solo tú tienes Palabra de vida eterna Y aquí hay Hijos tuyos Que buscan Tu bendición Bendícelos Que no se vayan Como han venido Sino que una gracia Mayor Un favor De Dios Mayor Venga Sobre la vida De cada uno De ellos Señor Ponemos nuestra Copa hacia arriba Llénala De tu gracia Llénala De tu favor Llénala De tu bendición En el nombre De Jesús Yo te doy Gracias Ahí en los hogares Ahí en el living Ahí en la cocina Ahí en el vehículo Señor Bendícelos Que tu presencia Señor Que la unción De esta noche Sea más grande Que el dolor Sea más grande Que la enfermedad Que la unción De esta noche Sea más grande Que la crisis En el nombre Poderoso de Jesús Declaramos esta noche Una bendición mayor Para la gloria De tu nombre Que sean benditos Y benditas tuyas En el nombre De Jesús Amén ¿Cuántos dicen? Amén Denle un aplauso Al Señor ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.